se acaban no te quedes fuera últimas horas estos días de quedarse en casa también pueden servir para planear un viaje una vez que termine la cuarentena cancún mérida chetumal guadalajara depende de lo que gustes hay diferentes opciones de vuelo que el tiempo no te gane este 21 de mayo tienes la oportunidad para reservar algún vuelo lo mejor que presentan importantes bajas entre los destinos está guadalajara el viaje redondo sale en 1689 pesos con fechas hasta el 15 de diciembre de este año para lanzarte y dar un rol por tierras tapatías está también chetumal el vuelo ida y vuelta te sale en 1800 pesos a la tierra del cabrito monterrey el ticket ida y vuelta te sale en 1719 pesos mientras que a cancún en 1626 en cambio a las vegas podrías viajar por 149 dólares así que las opciones son dependiendo tus gustos descuentos del 40 por ciento un vuelo a guadalajara para realizarlo en diciembre te salen 785 pesos vuelos nacionales desde 299 pesos e internacionales por 45 dólares desde luego sencillos si quieres viajar a cancún antes del 16 de diciembre el costo es de 779 pesos así que no te ganen aparta tus boletos 24 3 Day 2 0 2 0 0